Hola, muy buenas tardes, yo los saludo desde el corredor vial del Metro Plus en la carrera 45 con calle 69, porque aquí la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Cultura a través de actividades pedagógicas, de la danza, el canto y por supuesto todo lo relacionado con el arte, realizan una actividad con el propósito fundamental de que los actores viales respeten las normas de tránsito y por supuesto no invadan el carril o los carriles que son destinados precisamente para el Metro Plus. Mire, la Secretaría de Movilidad apuntó que diariamente aquí transitan 130.000 actores viales. El corredor del Metro Plus, ubicado en Manrique, sobre la carrera 45, se ha convertido en foco de accidentalidad por la imprudencia de los actores viales. La Secretaría de Movilidad y Cultura del Distrito realizaron una intervención pedagógica en este lugar. Con la finalidad de generar conciencia ciudadana sobre la invasión del corredor del Metro Plus y el corredor del tranvía. La Secretaría de Movilidad durante el transcurso de este año ha intensificado los controles a la invasión de vehículos particulares, motos y carros, aquí en el corredor de la 45 y en el corredor de Ayacucho en el tranvía. Pero esto no solamente es con control. Si bien hemos hecho 77 intervenciones, hemos hecho más de 1.500 comparendos, hemos inmovilizado más de 1.000 motos y más de 55 carros, el objetivo nuestro es que nosotros reflejemos lo que es Medellín. Durante la actividad no se realizaron comparendos. El propósito principal es concientizar a las personas de mantener vigente la licencia de conducción, el SOAT y la revisión técnico-mecánica, así como utilizar el casco. Por este corredor vial y el del tranvía transitan a diario alrededor de 130.000 personas. Gracias. Gracias. Gracias.